Ascenso en Red Que iba el pizel El cañonero Maxi el Colo Montivero Un remate potentísimo Fue las manos de Gustavo Pérez Recibió la pelota pero se le prendieron fuego Los guantes Venía una bomba molotón del Colo Montivero Le rebotó las manos Y se metió Mancita Y por las dudas La empujó al lado de la línea Pero salió corriendo Haciéndole señas al Colo Montivero Fue tuyo, fue tuyo Remate peor dentro de los años Se salvó Gimnasia No cerramos el gol Y lo atacó San Lorenzo Montivero Marruzco el primero Dos, cuatro minutos ahora Del primer tiempo Gimnasia, uno San Lorenzo, cero Tapó el arquero Está el segundo de pros Gol, gol, gol Gol El gimnasio deriva Martín Proff Después de un gran pase de Amaya Gimnasia construye el juego Robando la pelota en la mitad de terreno Amaya recuperó el balón Corrió 10 metros Y la puso filtradita La misma jugada recién Pero a diferencia de que Olmedo había arrancado habilitado Se fue cerrando Se quedó sin ángulo Sacó el remate cruzado El arquero Pérez flojito Flojito puso las manos Y le dejó la pelota servida Martín Proff Y el velocista se arrojó con todo al gol Para meter el segundo Gimnasia lo gana 2 a 0 Y recién van 8 minutos del arranque del partido El lobo 2 San Lorenzo de Alen 0 Vuelven las tardes floridas al Lebrotagli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!